Es muy importante para mí es sustancial que afinemos con ustedes todo lo que tenga que ver con peatón, todo lo que tenga que ver con bicicleta y todo lo que tenga que ver con inclusión. Entonces es bastantito dentro de la ley, nuestra intención es que podamos trabajar en el articulado y que desde ahí podamos tener una versión del dictamen y una versión de como estaba antes. Y bueno, antes que empezar y que Alexandra nos explique la metodología, no sé si conocen a Alexandra, Alexandra es la titular del órgano técnico, nos acompaña Saúl. ¿De qué área, perdón? ¿De Secretaría de Seguridad Vial? Muy bien, de Seguridad Vial, muchas gracias por acompañarnos. Ayer justo estábamos ahí en el Comité de Seguridad Vial y pues miren, desde el 17 de mayo iniciamos este proceso de Parlamento Abierto ha sido muy enriquecedor. Llevamos, estábamos ahorita haciendo el corte ya 60 mesas, ha sido una locura, pero no había forma de que fuera menos, ¿no? La movilidad es algo que nos logra impactar en el día a día, todas las personas, son muchos gremios y bueno, además es mucha la regulación que teníamos que hacer con muchas de las innovaciones que queríamos particularmente en Jalisco tener, desde la perspectiva de género, que ahí también estamos teniendo un trabajo muy interesante y si alguien quiere venir a participar específicamente en eso, la próxima semana en conjunto de ONU Mujeres, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y todas y todos los que quieran participar, vamos a afinar lo que ya nosotros propusimos y creemos que cubre la parte de perspectiva de género, pero con ellas que son profesionales, expertas y académicas en el tema, pues lo vamos a perfeccionar. Y así, platicábamos ahorita con los medios, hemos estado ya al momento prácticamente con todos los gremios, esta semana estuvimos con grúas, estuvimos con motocicletas, con taxis, con automovilistas, con todo el transporte público, con plataformas, porque ustedes saben que nuestra intención es no tomar a nadie por sorpresa, sino lo contrario, recibir retroalimentaciones, contribuir a que si en todo caso esta llega a ser la primer ley local y muchos estados, por lo menos a nosotros nos han buscado 22 estados que quieren ver el ejercicio y conocer la legislación que estamos haciendo para tomarla de ejemplo, bueno pues eso ya es una gran responsabilidad. Desde Jalisco, Jalisco ustedes saben que pues es uno de los precursores en temas de movilidad y en gran parte es en medida por ustedes, nos acompaña el observatorio y bueno ellos, si nosotros tenemos por ahí un tiempo en el tema, ustedes tienen mucho más, entonces agradezco mucho que exista la disposición para poder trabajar en este y en otros temas, ellos además están llevando a cabo foros en universidades y eso era lo último que quería decir. Yo quiero terminar el proceso de parlamento abierto este mes, la primera semana de agosto y totalmente abierta a poder acudir a cualquiera de las mesas, áreas en las que tengamos que hablar de la propuesta, del dictamen en la que lo podamos enriquecer, porque no queremos que nadie diga que no pudo participar, no quedamos que estar una iniciativa abierta a todas las personas, es de suma trascendencia el impacto que esta va a generar y bueno pues para nosotros lo mejor siempre es que las personas nos puedan ayudar a ser el mejor instrumento jurídico porque son quienes además nos van a ayudar a estar cuidando el cumplimiento y ahí quiero hacer un paréntesis porque ustedes han visto que Secretaría de Transporte, Secretaría de Cualdad Sostenible, o sea han sido nuestros grandes aliados, ayer estábamos con la Secretaría de Infraestructura porque una cosa si nos comprometemos y es que esto no va a ser letra muerta, no hay forma en la que después de todos iniciamos en enero la construcción de este documento, de verdad fue casi como hacer una tesis porque son más de 400 artículos. Después de cinco meses de que desde el órgano técnico en mesas internas nosotros logramos tener el instrumento, llevamos ya dos meses con muchísimos colectivos, asociaciones, gremios construyéndola, entonces justo nuestro gran reto es que esto no sea un gran poema y nada más porque sería, que les cuento, sería una cosa terrible y ahí quiero de verdad reconocer a la Secretaría, salúdanos a la Secretaría Paola por favor, al equipo de Secretaría de Transporte también que han sido unos grandes aliados y a todas las demás, al IMEPLAN, a las direcciones municipales porque nos estamos encargando de que además esto sea operable. No sé si les había tocado antes pero luego parecía que el poder legislativo corría en una dirección opuesta o diferente al poder ejecutivo y ahí las cosas no funcionan. Somos contrapesos pero necesitamos que exista la experiencia de ambos en estos instrumentos y qué mejor que las secretarias que ya han visto capacidad operativa, capacidad presupuestal, experiencias de buenas y de malas prácticas y demás para poder asentarlas y bueno ahí reconozco muchísimo el trabajo de los secretarios, la apertura y la disposición que existe no sólo para que este sea un gran instrumento jurídico sino que además sea total y absolutamente aplicable. Entonces muchas gracias, sin más, gracias a todas y a todos por su tiempo, prometemos que va a ser un ejercicio muy enriquecedor. Hoy discutimos sobre movilidad activa, si después quieren retroalimentar algún otro, hemos estado en mesas de movilidad del cuidado, de movilidad y medio ambiente, de todos los gremios existentes, taxis, plataformas, grúas, motocicletas y no sé si se me olvida algún otro más. Si alguien quiere en particular revisar alguno de esos temas o dar continuidad en esta segunda tanda que estamos de mesas de trabajo, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Saúl, no sé si antes de que empecemos con la dinámica, quieras comentarnos algo, quieras. Gracias, pues hemos trabajado en este patio en otras ocasiones, lo que hacemos es las sillas de ahí las volteamos a este lado y juntamos las mesas y lo que hemos hecho es en un formato más libre, es decir, vamos dando tiempos, moderando los tiempos. El día de hoy pues hay como de diferentes perfiles y diferentes perspectivas, entonces igual se lleva a unas sorpresas de lo que ustedes viven desde su trinchera respecto a los temas de movilidad activa. Entonces creo que haríamos una sola mesa en esta ocasión, a veces dividimos en dos, creo que hoy sería el caso que fuera una sola y vamos dando el uso de la voz y tomando nota y de aquí va surgiendo pues el diálogo libre pero ordenado en tiempo y vamos ahí tratando los temas. Igual habrá algunos asuntos detonadores pues del diálogo respecto a la gente que nos ha acompañado y de todos ustedes desde donde están trabajando los temas de movilidad. Entonces nada más si me ayudan a hacer el cambio de las sillas y juntamos las mesas y comenzamos entonces la participación. Gracias. Mi intención es poder pues también abonar en lo que me sea posible para que el tema de movilidad activa sea un componente sumamente importante en la ley. Entonces estoy a su disposición y encantado de estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. De Secretaría de Transporte, perdón, quizás se me olvidó esa parte. Muy bien, pues buenos días, gracias por venir. Me presento Edith Valdés del equipo de la diputada Mónica Magaña. Estamos aquí asesores en el comité y en el órgano técnico de movilidad y pues la dinámica en este caso, como les comentaba ya la diputada, es tan amplio que quisiéramos principalmente escucharlos. Les vamos a hacer llegar también el link de la iniciativa por si quieren checarlo. El micrositio va a seguir abierto, también se los compartimos para que los comentarios pues no solo se queden en esta mesa sino que también si surgen después los puedan seguir haciendo. Estamos totalmente abiertos a este proceso en Parlamento Abierto y la idea ahorita es eso, es desde su experiencia, desde su trinchera, desde incluso como usuarios, o sea la movilidad activa creo que es como la que todos podemos tener algo que decir y algo que opinar. Entonces quisiéramos escucharlos primero que se presenten y después que nos comenten un poco desde su área o desde su experiencia, qué es lo que opinan que puede ser una movilidad más humana, una movilidad más activa y una ciudad pues que nos beneficia a todos en el libre desarrollo. Entonces bienvenidos, gracias y pues damos pie a comenzar con los comentarios y con las presentaciones. Gracias. 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 Gracias.